Muchas gracias por estar informándose en 11 noticias a través de las redes sociales. A continuación, le mostramos un resumen de las noticias más importantes ocurridas hasta esta hora de lunes. Como una bendición para América Latina está calificando la Iglesia Católica de Honduras, la visita del Papa Francisco en Brasil, una semana de actividades que aglomeró a más de 3 millones de personas, un aporte significativo ya que el máximo jerarca de la Iglesia Católica que conoce los problemas de la región. Los altos índices de violencia que se presentaron durante el fin de semana en el país mantienen en su sobra a los hondureños, mientras las autoridades aseguran que la violencia se redujo, la realidad del país es otra, presentándose muertes atroces cada día. Varias facciones de las maras, bandías, de la criminalidad organizada se van filtrando y van haciendo que el componente de inseguridad se vaya moviendo mucho más rápido y evolucionando en ese sentido y donde vemos con mayor saña, sin mayor valor a la vida humana, al ver estos cuerpos descuartizados o envueltos en sábanas, es la desvalorización de la vida o de la dignidad del ser humano. No descuidar a los diños, no descuidar a los jóvenes, las escuelas tienen que hacer su parte, los colegios, las universidades, las denominaciones religiosas, la iglesia. Y los jóvenes, sí, tienen que apostar por un mundo nuevo, por un mundo mejor. A eso los invitó el Papa Francisco, a ser protagonistas de un mundo nuevo, de una nueva sociedad. Y tú, como yo le digo, jóvenes, involúcrense en lo bueno, desechen lo malo. Todas estas cosas negativas no nos van a llevar a nada. Seamos protagonistas de un mundo nuevo, de una Honduras nueva, aceptando lo que tenemos que reconocer que no está bien y cambiando y transformando. Y hay nuevo campeón de la Copa de Oro, ya que la selección de Estados Unidos se corona campeón de este importante torneo al vencer 1 a 0 a su similar de Panamá. Esta es la quinta vez que el equipo norteamericano gana dicho título. Y un nuevo serotipo de dengue identificó en el país la OPS. Mientras la Secretaría de Salud tiene muchas dificultades para atender la epidemia que ya cobró la vida de 15 personas, será aún más complicado atender este nuevo tipo. Haciendo lo que es la prevención y el control del dengue desde nuestras viviendas, iniciando con lo que son la eliminación de criaderos. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Los famosos 10 minutos, que lo podemos hacer 10 minutos durante la semana. Nosotros podemos ir a inspeccionar nuestros hogares, ver si tenemos cáscara de huevo, cáscara de coco, si hay chapas, si hay botellas, si hay lo que son latas. Eliminar la basura, eliminar los criaderos, si tenemos floreros, eliminar no exactamente los floreros, sino que al florero aplicarle lo que es arena, arena húmeda para que se mantenga igual la planta. Eliminar lo que son las llantas. En caso de aquellos lugares que tienen yonkers, por ejemplo, talleres, que acumulan grandes cantidades de llantas, entonces a las llantas aplicarle sal o cal si tienen agua o mantenerla bajo techo. Y para finalizar, el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Mauricio Villera, la arremetió contra Juan Orlando Hernández el fin de semana al acusarlo de desprestigiar a los fiscales del Ministerio Público con el único objetivo de obrar a un fiscal a su conveniencia. No podemos, como lo decía él, seguir haciendo demagogia en la presidencia, no podemos dejarle la mesa servida al heredero de Pepe Lobo, no podemos seguir apoyando como partido, como él, como un candidato que siempre ha abogado por la cero corrupción y la transparencia, no podemos empeñar la riqueza del país durante los próximos 30 o 40 años sin ni siquiera preguntarle a la población, a la sociedad civil, a las iglesias, a los partidos políticos si están de acuerdo en que Honduras siga por esa ruta, no se puede, queremos hacerlo todo en matacaballo, queremos ir en una entronización del poder, en donde queremos hacer una reforma también de los fiscales para dejar puestos a los fiscales, entonces no se puede, no se puede decir que quieren manejar el país de forma transparente cuando todas sus acciones indican lo contrario. Es lo más importante hasta este momento, siga siempre informándose en 11 Noticias a través de las redes sociales. Con permiso. Con permiso.